Bienvenidos a tiro a tiro a esta nueva edición, espero que la esté pasando genial y nos vamos directamente con la fecha número 10 Y arrancamos con un mate en mano y el otro con la WP, ¿por qué? Porque está Dillon que ya pone la primera, pone la segunda Y también ponía la terrociera Dillon de larga, que se hacía fuerte, 4K para Dillon y una jugada de locos que se mandaba el uruguayo Y sí, como lo hizo el lado TT, ahora lo hacía del lado TT, mataba a Proxure, aguantaba a Colatera, que se mandaba triple kill para Dillon Jugando de igual a igual, tanto del lado TT, tanto del lado TT, firma el 4K, locuras del uruguayo presentes, 2 por 1 en el tiro a tiro Y Dillon siempre brillando, nos vamos con el tire, nos vamos con Wigers en manos de maderecitas, que va a tirar y la fortuna ya le comenzaba sonriendo Cuando iba para el side, le empezaban a correr y podía con la segunda, también la tercera, ¿cómo se mueve Ema? Triple kill para el 4K, que se marcaba, hermoso trabajo de Ema de LZ, aguantaba el último, firmaba el ace nomás Hermosa frenada en seco que metía el señor Ema de LZ ante los chicos de Furious Nos mantenemos en el mismo partido, pero ahora con Furious en Guden, que comenzaba perfecto, le empezaba a correr 1, 2, 3, ¿qué hace Guden? No paraba de desconchar Champagne, luego terminaba eliminando, pero Guden ya se había marcado una jugada increíble Nos vamos para las alturas, nos vamos para Vértigo y Tox, que sigue los pasos de Guden, ¿por qué? Le ponía una guimón, cambiaba de posición, hacía repique, doble para él al estilo pixel europeo Le tiraban los humos para tapar el design y no le importaban a Tox, porque se mandaba a Ferrari, piquen Didi Marian, que todavía va a perder la tarde, porque ya se habían mandado sus locuras Muchachos, esto fue todo por hoy, el tiro al tiro, nos vemos en la próxima edición